¡Hola a todos! ¡Es The Epify! ¡Bienvenidos a más Let's Play Half-Life! Bueno, este juego es más drástico que Opposite Force y que de hecho el mismo Half-Life Porque de frente nos mandaron al desagüe, o sea, ni siquiera esperaron al quinto episodio, ni al sexto, ni al séptimo, ni al octavo De frente al empezar, en un ascensor, nos fuimos hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, dale mami hasta abajo, no mentira, hasta abajo nos fuimos de Black Mesh Estamos ahorita en los desagües, así es Vamos a poner Qué raro, no cambia mi nombre Ah, no cambia mi nombre, en fin, creo que tendría que cambiarlo y sin mucha vaina Muy bien, quería nada más, esa lengua sigue viva Muy bien, hemos continuado con unos puzles increíbles Hay harto puzle, me estoy aburriendo de tanto puzle, el puzle me cae el cerebro Vamos a continuar a ver qué pasa De hecho vamos a seguir en desagües y toda esa vaina, pero bueno, qué se puede hacer Muy bien Muy bien, la verdad hay muchos generadores por todos lados Hay palancas, hay tuberías, hay metales Y uno de hecho se puede empezar a confundir con tanta hueva Ok, algo muy gracioso, muy curioso es que en el episodio anterior no hubo casi nada de monstruos Eso es muy bueno, que nos den puzles pero sin monstruos, no es una u otra, tienen que elegir ¡Qué lugar tan feo! ¡Ey! ¡Conche! ¡Conche! ¡Ay, Dios mío! ¡Este juego es una mierda! ¿Por qué me hacen jugar esto, huevón? No, este juego ya es muy pendejo, huevón, ¿cómo parece? ¡Ay, carajo, la puta madre, huevón! ¡Ay, carajo! ¿El sonido cuánto tengo, parece? Ya me asusté ya Ya empecé a mi alea Nada, acabo ¿Dónde carajo te...? Muchas veces mirando a la pared, imbécil A ver, muy bien Vamos a ir a una baranda Una lengua, más obvio no puede estar ahí ¡Qué desastre! ¡Eso es un desastre! ¡Bien hecho, por huevón! ¡Ay, Dios mío! ¡Sálvame de la vida! ¡Sálvame de la soledad! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No, no! ¡Ay, no! No pueden hacerme eso, huevón Yo no sé cómo he reaccionado No, huevón Si yo no tuviera reacción No, ¿saben qué es lo que pasa? Les voy a ser sinceros de una vez, ¿ya? Estoy creyendo que va a aparecer un... Un bull squid, ¿ya? Esa es la verdad, huevón Porque a estos no les tengo miedo Pero a los bull squid sí A ver Ok, eso está mejor En verdad no Pero bueno ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Escuché ¿Qué es esa hueva? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Lo tiraron! ¿Y por qué me ponen esa música de fondo? ¿Por qué me ponen esa música de fondo? Bueno Si hay acción Tiene que haber acción ¡Ah, no! Esto es papaya Esto... Esto es rápido Nomás ¿Me ponen una música de fondo? Solamente para darme a entender Que estos son mis primeros Zombies En todo el juego ¡Muere, huevón! No, la verdad es que he pasado Por peores cosas, huevón Esto no es nada He pasado por peores Esto no es nada Esto es una payasada Ven acá, huevón Ven acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, cunchi? ¡Cuncho, cunchi! ¡Cunchi! ¡Ah, sus! Son muchos, eh ¿A qué le das? Al metal Yo estoy acá, hermano Yo estoy acá, ciego Bueno, ciego Ni ojos tiene ¡Ay, cunchi! ¡Au! Están bien agresivos Se acabó tu payasada No muere, huevón No mueren, huevón ¡A la mierda, huevón! Es increíble, huevón Es la primera vez Que estos pendejos Se demoran tanto en morir Ok Siento que ese puente Se va a derrumbar No sé por qué Advertencia Exceso de agua Del canal De Exceso de agua Del canal De Flooding Flooding No es este Flood No es este Inundación No podría entender Muy bien lo que dice El cartel Pero bueno ¿Saben qué? Creo que voy a renunciar A este let's play Definitivamente No, sí, no Eso es otra cosa Esto es otra nota Este let's play Es otra cosa Con razón querían Que lo juegue Con razón Me decían Blue Shift Blue Shift Blue Shift Oposifor no tanto Blue Shift Blue Shift Blue Shift Juega Ay Diego Juega Blue Shift Puta madre Está con razón Ahora entiendo Y les apuesto Que seguro Este toro de mierda Blue Shift No es el único Hay más Acá en este Desago No es el único Ni cada uno Puta madre ¿Qué es esto? No sean pendejos Pe huevón Juego de mierda Juego Estoy escuchando Si hay un alien Por ahí ¿No? ¿Qué es esto? Ay ay Si escuché Una mierda Acabo de escuchar Otro Toro de mierda ¿Pero por qué Me hacen esto Huevón? Esto ya está Este lado No Este lugar Es muy Es horrible No es demasiado Ya No ya No ya No no huevón No 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 puedo avanzar Pues huevón No 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 Esto es muy pendejo Huevón No Ya me subes usando No huevón Parece que estoy jugando Amnesia Huevón No juegan Huevón Yo no No así no vale Huevón En serio No No vale No vale Huevón No vale Huevón Pues No vale Putas macho Ya Huevón 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 No puede ser posible Esto no puede ser posible No, este juego Superó los límites de miedo ¡Hay más! ¿Por qué? ¿Qué hay por ahí? No voy a entrar ahí ¿Qué son esos pendejos? ¡Ay! ¡Ay, ay! ¿Dónde estás? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! 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 Estoy sudando No, no, ya no No, no juegan Esto ya Esto está peor Que cualquier capítulo De otro juego Se los juro Se los juro Se los juro No estoy bromeando No estoy bromeando No puede ser posible Que hayan tantos monstruos En cada esquina Sobre todo Bullsquid ¡No! 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 ¡Y ningún Half-Life Me han dado tantos Bullsquid! ¡No! 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 ¡No, huevón! ¡No! Así no son Las cosas ¡No! ¡No! No, ni siquiera No, huevón Así Así no es, huevón Así no son Así no juega Perú ¿En serio? Ay, seguro Ahora aparecen más Ay, Dios mío Ahorita aparecen, huevón Porque están haciendo ruido Pues no sé dónde están, huevón ¡Ya sabía! Ya Vamos, nos vamos Vámonos, huevón Vámonos, huevón Vámonos, huevón Vámonos, huevón Vámonos, huevón Ya O sea que no, huevón Ya Suicino, huevón No, esto es Esto es inútil, huevón Esto es un juego inútil, huevón No, huevón Ya me asusté mucho este episodio No, no, no No, no Ya, voy a relajarme No, no Chao Cuídense un abrazo Espero que les haya gustado Un like si les gustó bastante Por favor Un like Compadezcanse, huevón No La verdad que no Ah, la mierda, huevón Seguro ustedes estaban esperando Que esta parte Es más pendejos Cuídense chicos Los quiero Un abrazo Enorme Chao Un like si les gustó Me ha ayudado bastante Bye, bye Muchas gracias por ver este video Si te gustó mucho este video Recuerda dejarme un like Me va a ayudar bastante De igual forma Recuerda leer la descripción del video La cual dejo abajo del mismo Es importante Si te gustó muchísimo este video Que esperas para suscribirte Cualquier duda o consulta coherente Cualquier pregunta, duda En video actual O mensaje privado Por favor No en otros sitios Para poder contestarles Rapidísimo Si deseas conocerme mejor Abajo del video Tengo varios links Y más información extra Para que me puedas comunicar Y saber mis let's plays Futuros Mis juegos Futuros Y mis listas de reproducción Que tengo en mi canal De diversos juegos Vlogs Etc Si quieres saber Que juegos he jugado O que juegos voy a hacer O que juegos conozco Tengo en mi sección de canal A la derecha Un video de FAQ Frequently Asked Questions También lo pueden encontrar En mi lista de reproducción Ahí les pongo todas mis dudas Y ahí pueden ver Todos los juegos que conozco Y cuales no conozco Y cuales voy a hacer Si no encuentran un juego Que ustedes desean Justo en el video Que les estoy indicando De FAQ Significa que no lo conozco O no creo que lo haga O quizás no lo haga O hay poca probabilidad ¿Qué programas uso para grabar? Uso FRAPS FR-APS Windows Movie Maker Para renderizar el video Camtasia Studio 6 Para renderizarlo On para mayor edición Y aún no sé usar Sony Vegas Si, sigo siendo un huevón Eso es todo Gracias No sé si, sigo siendo un huevón 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 No sé si, sigo siendo un huevón